Porque es que somos buenos amigos, son buenos amigos igual con el mayor, es una comprenetración, luego, demasiada picante, el mayor y yo hablamos, y no hablamos de música, hablamos de la familia, tú me entiendes, de cómo tú estás, qué lo sé, dame la luz, qué has hecho, tú me entiendes, entonces, son personas que uno le tiene un aprecio. Eso que hicieron tú y el mayor, ese free, esto fue algo que ustedes tenían preparado, estaban en un estudio curando seis años. No, mira, qué pasó, yo escuché el instrumental, estaba en el estudio de Dulcaro, y el loco llegó, y me vio dando toda esa cotorra, y me dijo, carajo, cómo está ahí, no deja de fundo, y no montaba, me hicimos el video hoy vivo. Eso fue con el estudio. Sí, y lo hicimos eso hoy mismo, tú sabes, eso es una chelcha al final, porque el mayor y yo lo que voy a decir, ya es, llega una etapa de la vida, digo, uno lo que hace música es pa' curarse, ¿entiendes? Uno lo que hace música es pa' curarse, uno sabe cómo le va a sacar el provecho, y el dinero a eso, y el beneficio, y nada, y uno lo que hace música no curamos, que es lo que vamos a tirar esto pa' curarnos, ¿tú me entiendes? Eso no dice que yo me voy a pechar con eso, ¿tú me entiendes? Eso no lo tiro pa' la red, se le va a curarse y ya. Se dice que el movimiento está picante en estos días, en sentido general, en el caso tuyo, te había visto muy al margen de todo, o sea, como fuera de tu lado, hasta que diste una entrevista en estos días, y unos comentarios se volvieron virales. ¿Qué es lo que le pasa a muchos artistas de la old school, que algunos cuando, como que, ah, no sé si se malinterpretan los mensajes, gracias a Dios, se resuelve, pero siempre como ha pasado con varios. Que se siente como que uno le falta el respeto cuando uno habla de logros, pero logros cuando tienen honor, lo que pasa es que, a ver lo que pasa Luis, si tú has durado 10 o 20 años pa' lograr algo, y yo lo he logrado en dos, eso como Jordan y Lebron, Lebron le rompió todo lo recuerdo a Jordan, que Jordan tenga su, su respeto. Le falta mucho tiempo, le falta mucho tiempo, pero, a ver el ejemplo que te estoy poniendo. Hay que darte tu respeto, te respeto, pero también respetame porque yo tengo un par de años y todo lo entiendes, y he logrado cosas que tú en 20 años tuviste que lograr, o sea, yo digo que no debemos de quillarnos por eso, ni bailar, porque nadie está retrejándole la cara a nadie, pero, si yo hablo de algo, ahora un momento, yo digo que la música, como te digo, consistencia. El resultado, el número, tú no puedes cambiar eso, ok, la música se hace por pasión, ahora no, ahora se hace por negocio, entiendes, o sea, si tú no eres negocio pa' una persona.